¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a una nueva actividad, una nueva partidita de GTA V Online Como bien habéis visto, Rockets vs Planes Y es que chicos, vamos a jugar este clásico de RPG vs Insurgent, ¿vale? Pero en Rockets vs Planes Así que bueno, tenemos que ver, porque ojo, porque creo que nos van a venir... ¿De dónde nos vienen? Vale, 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 allí tenemos uno Vale, hay que acertarles con el RPG, o sea, va a estar chunga la cosa Vale, lo he puesto al que gane 5, o sea, 3 rondas, perdón, ¿vale? Vale, ojo, no, 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 imposible ¡Oh, chaval! Ojo que aquí también al caerse, corremos peligro, ¿eh? Corremos peligro al caerse Vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué hace este? A ver ¡No! ¡Chaval, que se ha suicidado! ¿Pero qué dices? Hombre, no es una mala opción, la verdad, si cada avión se lleva a un par de nosotros Vale, vale Pero tíos, es que no paran de pasar, me cago en O sea, no, no, no paran de pasar, no sé en cuál fijarme, en serio Vale, aquí viene uno, aquí viene uno Aquí viene uno Vale Vamos, vamos Ven para acá, compañero Vale, oh, Dios, chaval, por Dios Que putamente épico, tío, o sea, como se intentan suicidar contra nosotros, me encanta, tío Vale, ojo, no sé cuántos quedamos, la verdad Se suicida Ojo, que estoy yo solo Vale, vale, vale Estoy yo solo contra este Así que si se suicida y no me mata ¡Ojo! Uff, chaval Ojo que he pasado ahí Y le ha pasado el misil Madre mía, chaval Le ha pasado rozando, eh Vale, 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 vale Madre mía Por Dios Vale, voy a empezar a tirar misiles Y alguno le dará, digo yo Madre Dios, chaval ¿Cómo está pasando, tío? Este lo está haciendo muy bien El resto, ya habéis visto que se han estrellado todos Pero este, hay que decir que lo está haciendo Francamente bien ¡Ah! Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien En una de esas me va a llevar Y me va a reventar Y en una de estas también le voy a acertar yo Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Esa... ¡Uhh! Chaval, chaval Que se ha ido muy para abajo Ojo, cuidado Venga, ahí ¡Me la juego! Nada, nada O sea, no pasa nada ¡Oh! Me cago en Chaval Madre mía, tú Ahora está optando por Hacer... Vale, vale, vale Viene desde abajo Bueno, 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 bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí, vamos Vale, ahí te tengo vigilado, chaval Madre mía, tú Está la cosa Super en tensión, eh O sea, porque es que aquí Estamos uno contra uno O sea... ¡Vale! ¡No! Me cago en, tío O sea, en una de estas me voy a tirar yo solo Y me voy a suicidar En serio, o sea, es que Me cago en Venimos para acá Vale, venga Vente, acércate No, pero tío O sea, es que no le acierto No le acierto En serio ¡Se ha estrellado! Sí, 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 sí Se ha estrellado Se ha estrellado, chicos ¡Se hostió! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué cabrón! Eso no vale ¡Eso no vale! ¡Maldito cabrón! ¿Pero qué dices? ¡Hala, chaval! ¡Qué tramposo, tío! ¡Qué tramposo! Pero me lo estás diciendo ¿En serio? Ha muerto Ha muerto Vale, vale O sea, voy tal tramposo, chaval Como se ha tirado ahí en paracaídas Pero no, definitivamente Ha muerto ¡Ganamos! Esta primera ronda, chicos Hay que ganar tres ¡Vamos allá! Hemos ganado esta ronda, chicos ¡Perfecto! Eh... No conseguió matar Pero, bueno, pero Realmente porque se han suicidado ellos No he conseguido cargarme a este Pero él solito No sé con quién se habrá chocado Pero es la estrella Por cierto Somos cuatro contra cinco ¿Vale? Muy importante Porque, eh... Están en ventaja, ¿vale? O sea, esto es así Están en ventaja Son uno más Pero bueno, vamos a ver Si podemos... Contra ellos A ver Esta vez nos toca a nosotros Los aviones, ¿vale? Nos toca a nosotros A ver si... ¡Carga esto! ¡Vamos! ¡Carga de una vez! ¡Alejo! ¡Venga, tío! Vale, vale Parece que está cargando Estamos en las nubes Y vamos para allá ¡Uh! Podría Subir en plan súper alto Y caer en picado Y suicidarme Tal cual, tío No, 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 no No voy a hacerlo No voy a hacerlo Pero si veo que... Que me queda uno Lo que sabes Que podría intentarlo La verdad Lo que pasa es que En un suicidio ¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría? No, sí, la verdad Vale, vamos allá Vamos a subirnos A nuestro querido Avioncito Vamos allá Y están ahí arriba ¿Vale? Arriba del Maze Bank Nos subimos aquí A nuestro Berra O Vestra Perdón Vestra Que me he equivocado Perra Vale No sé si cerrar O no Sinceramente No sé que será mejor Si cerrar o no La verdad Vale, vale Ojo Vamos a venir por aquí Vamos a alejarnos un poco Y ahora daremos la vuelta La verdad que Me gusta que me haya tocado El Berra Porque este avión Me mola Sinceramente Vale Se ha suicidado Se ha suicidado Vale, vale, vale Vamos allá Vamos allá Ojo Chaval Le he peinado, tío En serio O sea, le he peinado Me cago en Le he peinado Pero bien, eh Lo digo en serio O sea Madre de Dios Vale, vale, vale Buenísima Le he apisonado O sea, que demonios Hemos ganado Vamos Hemos ganado En nuestra ronda Siendo aviones Le he apisonado O sea, no sé Si es porque a lo mejor He tocado a alguien Y le he tirado abajo O he tocado a alguien Y ha muerto al tiempo Y me lo han dado a mí No lo sé Pero bueno Le he apisonado Por cierto Triguel Se ha hecho tres bajas Espectacular Triguel Nos llevamos esta ronda Vamos 2 a 0 Chicos Y atención Porque en esta Podemos llevarnos La victoria Nos toca El turno De los RPGs Bueno, de los Rockets Y Como ganemos Será un 3 a 0 Solo digo Que hemos ganado Nuestra ronda de aviones Que es un punto Muy, pero que muy importante Ya que yo Personalmente pienso Que los Rockets Tienen ventaja Así que esta vez Si ganamos Nos hacemos con la victoria Es verdad que eran 5 Pero Igualmente Hemos ganado las 2 rondas Así que Nos quedaría Una O sea, ahora mismo Tenemos 2 puntos de partido Vamos allá Venga, hombre Tenemos 2 puntos de partido Ahora mismo ¿Vale? Así que Muy, muy importante Vamos Vale, vale, vale Venga, vamos allá Vale, lo he tirado Un poquito Como el puto culo Ojo, no Vale Vale, vale Pues ya A esperar a que vengan Ahí hay otro Vale Chaval Pero bueno Córtate un poco Encima le he perdido Hasta de vista Ojo, ojo Pero que demonios Chaval Es que pasan todos Y no Ni los veo Tío, en serio O sea Que maldita locura Tío, o sea Que maldita locura Pero que ni los veo Ojo, ojo Vale, vale, vale Vale, el próximo que se acerque Vale, recargamos por aquí El próximo que se acerque aquí Vale O sea, el que se acerca al centro Tiene que pillar Vale, de momento Creo que uno ha caído Vale, o sea Ahora mismo Somos cuatro para cuatro Si no me equivoco Ojo Vale, el momento está En cuando se acerquen ¿Vale? O sea, cuando se acerque Es cuando tenemos que Que matarlos Cuando se acerquen aquí Uf, chaval Bueno, ese se ha acercado Madre mía Peligroso Ojo, ojo Que van a venir Todos por este lado Ojo que vienen Todos por este lado Eh, me he quedado sin misil ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Me cago en! Vale, vale Estos dos Tienen que estar a punto ya Yo quiero correr mucho A ver si me voy a suicidar ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Espectacular! ¿Cómo hemos reventado a ese tío? O sea Se lo han dado a él Pero creo que le hemos dado Los dos En serio, eh O sea Creo de verdad Que le hemos dado Los dos, tío Ha sido increíble O sea Putamente increíble Atentos porque Si no me equivoco Este es el último que queda, eh Si no me equivoco Este es el último que queda Se ha ido uno del otro equipo Por tanto Esto significa que volvemos a ser Cuatro para cuatro Y ojo Porque si ganamos esta ronda Es victoria Si ganamos esta ronda Es un 3 a 0 Bien hermoso Vale, vale, vale Ojo que este quiere venir Vale, vamos A ver, a ver, a ver Venga, venga Que se suicida Que se suicida Se suicidó Se suicidó, no Que se ha tirado O sea Que demonios Se ha tirado, tío Pero porque se suicida No lo entiendo O sea Va a cambiar de avión Pero que tramposo, ¿no? O sea Ha cambiado dos veces ya El avión, eh Ahora no le veo No sé dónde está Sinceramente Ah, vale Míralo Vale, mal Porque le doy al edificio No pasa nada No para de cambiar de avión No me lo parece a mí No lo sé, la verdad A ver, por favor Chicos Concentraos en el avión Madre mía Es que me dejan ciego Es que no puedo ver No, maldita sea Vale Ojo Uf, chaval Vale, vale, vale Solo nos queda uno Solo nos queda uno Y somos cuatro, tío O sea Estamos todos vivos Si no me equivoco, ¿verdad? Uno, dos Sí, sí, estamos todos Estamos cuatro para uno O sea Tenemos que hacerlo O sea, como nos haga este el lío Ojo Vale Uf, chaval Sí Se ha suicidado Sí, señor Ahí lo llevas A tomar por culo Nos llevamos Ese 3 a 0 espectacular El punto, sin duda Ha sido el ganar Nosotros con los aviones Madre de Dios 120.000 pavazos Que nos acabamos de ganar Tío O sea, increíble Impresionante Chicos Espectacular Victoria 3 a 0 Mirad como lo celebra Nuestro querido clon Espero de verdad Que os haya encantado Si ya sea así Ya sabéis Dejad un grandísimo like Por este pedazo De partidaza Y suscribíos al canal Si os ha molado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós